¡Hey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimas! Aquí Vegetta7777, en el último directo de Planeta Vegetta Y en el día de hoy comenzamos el episodio intentando salvar este oso Aunque ya sabéis que hemos tenido alguna que otra experiencia ¡Uy! ¡Mucho gol! ¿Alguna que otra experiencia con los osos? ¡Mira! Pero este en concreto es bueno, diréis ¿Cómo lo sabías? Pues básicamente no porque uno nos haya hecho algo malo, todos van a ser igual El caso que comenzamos salvando la pequeña vida de este gran oso Y en el día de hoy, ¿Qué más vamos a hacer? Pues al parecer, muchos en los comentarios del anterior episodio me dijisteis Que justo en esta zona había un ojo que igual me sirve si es que lo puedo coger Así que vamos a comprobarlo Vale, simplemente estáis viendo que no es posible ¡Oh! Esperate un momento No creo que se pueda destruir esto y que se quede el ojo Simplemente se va a destruir sin más, creo yo En base a lo que es, o directamente, y se destruye Que podría ser otra de las opciones Y como podéis comprobar, simplemente quería empezar el episodio echando un vistazo A ver si había posibilidad de quedarnos con el ojo Pero no es el caso, así que bueno Igualmente nos da igual porque hoy tengo un episodio preparado Que flipas en colores, se ha vuelto a meter al agua El oso parece tontito Vamos a ver, hermoso Diréis, igual si quiere nadar No, 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 no No quiere nadar porque yo lo sé Que no sabe nadar Oso, ven para acá Igual este oso en un futuro no lo llevamos a casa De momento lo dejamos aquí Tranquilo, chico, tranquilo Aquí ya está seguro Ahí lo dejamos Diréis, maña que buena gente Lo sé Entonces diréis ¿Y qué tienes pensado en este episodio? Bueno, bueno Me alegra que me hagas esa pregunta Porque ya sabéis que hace bastante tiempo Hubo una dungeon que no conseguimos completar Pero es que en el anterior capítulo conseguimos precisamente Cuidado que se van a comer a los cerdos En el anterior episodio conseguimos precisamente Lo siento mucho, cocodrido Chaval, que me ataca el otro Uy Me ha mordido Dios, chaval Bestia parda Mira que siempre es esa tontería que me pueden morder Pero como otras veces no lo hacen Bueno, el caso Que en el anterior episodio Llegamos a conseguir un total de Si no me equivoco Un total de cuatro bloques de diamante Creo que sé Sí, más o menos Cuatro bloques de diamante Entonces Mi idea Y algunos de vosotros me dijiste Y lo siguiente Intenta para el siguiente episodio Equiparte con todo lo que has conseguido Y volver a la dungeon Que no conseguiste es completar Completarla Y vengarte De todos aquellos Que te hicieron pasar las cosas bastante mal Y a su vez conseguir los materiales Que nos dejamos En aquella cueva Y yo digo Bueno, dungeon en este caso Y yo he dicho Pues sí ¿Sabes qué? Sí Vosotros me lo habéis puesto en los comentarios Nosotros Yo y mi sombra Lo hacemos Dejamos esto por aquí Necesito diamantes Vamos a ir a lo bestia Y otro de los comentarios Que más poníais habitualmente En el hecho de que comenzase De que comenzase De que comenzase A usar esta espada Que quita 8.25 Pero evidentemente esto es A nivel 1 Imaginaos que esta ahora mismo A nivel 14 Quita 6 de daño Pues si subimos esta A nivel 14 Y conseguimos que tenga Fuego Congelación Luz No sé qué No sé cuánto Puede ser La hiper leche Esta espada Así que la vamos a llevar Voy a hacer caso A vuestros consejos Que de hecho Lo estamos haciendo En cada uno de los capítulos Y que de verdad Que mil gracias Sigo diciendo Por todo ese apoyo Que estoy dando A los vídeos Cogemos esto Y una Ahí lo llevas Y un casco Diréis No escatimas sin gastos No escatimamos Cuando vas a hacer una venganza La haces bien O no lo haces Y creo que las botas Que llevo Son mejores No sé Sí Yo creo que más o menos No ¿Queréis una de diamante? Sí vegeta Vale pues mira Una de diamante A ver si podemos botar esto aquí Tampoco es que tengo los cofres Ahora mismo Vale Unas botas de diamante ¿La queréis? Pues las hacemos Ya está A tomar por saco Tenemos protección completa Comemos la patata Dejamos materiales Que no vayamos a utilizar Y nos vamos directamente Al combate Evidentemente Dejamos los 20 de diamante Vaya a ser que pillemos Que también puede ser posible También En el anterior episodio Conseguimos el faro Y me dijisteis algunos Que lo usase Para desgra... Bueno Que lo metiese Disculpad En la mesa de descrafteo Para conseguir La estrella del inframundo Pero la estrella del inframundo Solo me sirve Para hacer este... Este horno Mmm... ¿Sabes? Es decir No le veo utilidad como tal Así que prefiero dejar de momento el faro Hasta que tengamos suficientes materiales Para hacer un faro mágico Y posteriormente Pues ya... Darle uso, ¿no? Yo creo que sería lo más inteligente Y lo vamos a hacer así Voy a comer la patata Y... Por si las moscas Mal vale prevenir que curar Os he dicho Una manzana de oro Ya con esto Creo que sería suficiente Para hacer una buena venganza De esta que dices ¡Ula le monsignor, vegetita! Vale, nos vamos directamente A nuestro hogar Ha llegado el día Ha llegado el día Donde un hombre Un destino Vegetta Se enfrentará a sus miedos ¿Dónde está esto? Por aquí Me enfrentaré a mis miedos Cuidado porque aquí Lo más peligroso Son Los creepers Para mi gusto Son los creepers Así que con mucho cuidado Bajamos Y venga No llevo arco ¿Por qué? Porque soy un temerario También soy un poco tonto Porque lo llevas a ver Y pillo el arco Pero bueno Me da igual, mira Venimos por aquí Al fondo hay un creeper Pero ¿Qué clase de creeper eres tú? ¿Qué clase de creeper eres tú? Con esos ojos Ostras, chaval Vale Cuidado Cuidado que esta llave allá Venimos por este lado Tenemos la bajada Todo esto ya lo hicimos ¿Mmm? Así que mi zona de muerte Tiene que estar por aquí No sé dónde Con esa actitud No tengo ni idea Bueno Pues hemos llegado a este lugar Vale Y tenemos varios caminos O varias zonas Por aquí tenemos una Por la que ya venimos Creo Que no me equivoco Llegamos hasta el final Sí, es cierto Me cubrí aquí Y volví a salir Para irme de nuevo Hasta casa Bien Bien Mi memoria De momento Sigue intacta Y aquí Tenemos otra bajada Perfecto Pues si tenemos otra bajada La hacemos Y veo agua Lo cual quiere decir Que el Vegetta del pasado Por aquí pilló Oh, oh, oh Y aquí tenemos Chaval, que susto Un cacho lugar Que flipas ¿No? Venga Pues los cacho lugares Que flipas Ahora ya los hacemos Como si nada Porque que somos Cracks o cracks Es el día de la venganza Me cago en tu chaval Y le dije Vegetta, te veo muy violento No, no, no Violento no Optimista Me cago en lo que está viniendo aquí Vale Optimista Y una persona optimista Puede pillar Igual que una que no lo es Vale Cuidadito Colocamos la antorcha Típica antorcha Que colocamos todos Y bajamos Diréis Dios, que crack Lo sé Vamos Detrás demos a otros Ostras, que brinda Vale Oh, menos mal Menos mal Que el encantamiento Que me han dado Con esta espada de fuego De hecho sería De las mejores Que hemos conseguido O de las que podíamos conseguir Así que estoy bastante satisfecho Cuidado que te lo echemos a otro Vale Que leches es esto Amigo, mi Antorcho Antorcho Ostras Chaval Antorcho Que leches es esto, tío Vale Picamos deprisa Pues no Me dio la vuelta Es inocuido Vámonos 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 Que morimos Que morimos Que morimos Que morimos Que morimos Como los campeones Que vamos a morir Que vamos a morir Que pasa aquí, chaval Que muero Que muero Que muero Es que el pequeño Mira, el pequeño Mira, el pequeño El pequeño, macho A tu casa ya A tu casa ya A tu casa creeper ¿Cuánto dura este hombre? No, no, no Si muero Si muero Si muero Si muero Si muero Si muero Manzana de oro La venganza no la tomamos con tranquilidad Tampoco vamos a ser Imprudentes, tío ¿Cuánto falta? ¿Cuánto para matar a un hombre? ¡Ya está! ¡Ostras, pedrín! ¡Qué suerte estoy teniendo! ¡Qué suerte estoy teniendo! ¡Buena suerte! O igual que soy un crack ¡Oh! ¡Suerte, suerte! ¡Suerte, suerte! ¡Broma, broma, destino! ¡Broma, broma, broma, broma! ¡Qué moleches que no muere! Me piro de aquí, me piro de aquí Me piro de aquí ¿Dónde está la tochita? Quitamos esto ¡No! Así mejor no Vamos, queremos un poquito de fuego Vale, 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 vale Tapeamos, 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 tapeamos Tranquilidad Vale Vale ¡Oh, oh, oh, oh! Ok ¡Oh! Vale ¡Ostras, tío! ¡Ostras, tío! Flipáis ¿Flipáis en esta temporada o no flipáis? ¿Por qué yo estoy flipando ahora mismo? Vale, por ahí no quiero ir ¡Pero qué velocidad es esa, tío! Pero si es que menú ha chetada llevan en sus cuerpos Es que esto no es posible hacer esta canción Vale, voy a intentar subir por echar un vistazo a ver dónde estoy exactamente Estoy sudando ya, ya no sé si es el calor o los nervios Vale Antes vi un cofre He pasado antes cerca de un cofre Vale, necesito más bloques Por si acaso luego Vale Y quitamos este No 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 Dios, si es que no puedo, no puedo Ahí te mueras, hijo mío No, si es que este es el toro Ostras, lo que hay detrás Vale Uh, pero ¿quién ahora? Bueno, un esqueleto enano No me lo estoy creyendo Vale, aquí ¿qué leches hay? ¿Más enemigos? ¿Esto qué es, tío? Uh, 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 uh Uh, uh, uh Vale, vale, ok, ok, ok A ver, mi intención de venganza ha sido muy buena O sea, lo hemos intentado Hemos sido felices Tú, es que aquí con diamante Con diamante no puedo Yo también soy tonto, ¿sabes? Es decir, vale Con diamante no se puede, tío Pero es que si sigo bajando Es decir, si sigo bajando Fijaos la que tengo aquí armada Es que esto es otro nivel Mira, ese tío más seguro parece Que es un pollo y una araña Por allí Buah, chaval, por allí Un spawn de araña de estos Sí, tía Nada, 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 nada Ya me... Uh, uh No, 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 no De aquí nos vamos a tirar Con unos campeones Hay que saber Hay que... Una... ¿sabes? Una escapada a tiempo Es una victoria No sé cómo se decía eso Pero muchas veces Saber cuándo echarse atrás Es una auténtica victoria Y nosotros lo hemos intentado Como auténticos cracks Pero... Los cracks a veces Pues... Saben dónde están tus límites Los límites están Donde empieza la vida De todos estos... Es que no se puede Tiene que haber una forma Cuidado Tiene que haber una forma Sigue viniendo Ok, ok, ok Que no... Que no sea... Uh, chaval Esto me lo llevo yo, ¿sabes? Tampoco vas a ser tontos Me llevo los pantaloncitos Y las cosas Venga La espada de oro Me vale también ¿Por qué? Pues porque podemos conseguir oro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Es que fijaos lo que aguanta Un zombi básico Un zombi básico Lo que aguanta Ahora me hace una mía Yo lado de ellos Para que flipe la gente Para que la madre mía Este hombre... Mira, voy a quitar incluso esto No, 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 no Ahí Momento de... Estoy a punto de pillar Tú lo sabes Yo lo sé Vale Click derecho No vamos al hogar Click derecho Nos vamos al cielo Madre mía Disculpad si escuchabais Los sonidos muy altos De los enemigos No lo he bajado No he bajado el volumen Estoy... De verdad os digo que estoy sudando tío De los nervios Es decir No puedo, no puedo Habéis comprobado En vuestras carnes Que no es porque sea cosa mía Y fijaos como así He sobrevivido y aguantado Todo lo que se podía Llegará el típico Que va de crack por la vida Y dirá Bah, yo vegetal es que aguanto eso Y mucho más Ok Crack Pero ya te digo que Ahí solo podemos encontrar la muerte Y es una tontería Jugárnosla Porque tampoco sabemos exactamente que hay Ahora bien ¿Qué hemos aprendido con esto? Pues que evidentemente Con lo que llevamos No es suficiente Para hacerlo Pero Tenemos un hache de diamante ¿Qué significa? Bueno, pues evidentemente Que tenemos tres diamantes Ahí lo llevas Perfecto, dos y tres Arra Tres diamantitos Y tenemos un pico Casi destruido Te cagas Pues nada Destruido entero Si Así es la vida Cogemos un arco Que ya nunca se sabe Y ya está Con todo esto ¿Qué vas a hacer? Bueno, pues una de las cosas Que tengo pensado hacer Que tengo pensado hacer No, de hecho son dos cosas Que tengo pensado hacer Necesito más madera Necesito maderita amigo mío ¿Dónde tengo madera? Aquí Perfecto Vale, necesito palos Ahí lo llevas Y ahora Os comenté en el anterior episodio Que también Y de hecho había varios comentarios Que lo decían Que al parecer Tenemos este pico Que nos permite Bueno, este martillo Que nos permite coger Un montón de materiales a la vez Bueno, pues ahora Me dijisteis Si en vez de ese pico Sin más Haces ese pico Pero de diamante ¿Podrías conseguir obsidiana Super deprisa? Y yo dije Ostras Ostras Yo no sé que os pasa En esta temporada Pero estáis Más activos Que otra cosa Hacemos el pico de diamante Y Aquí no acaba la cosa Me dijisteis Oye Igual que lo has hecho De este modo No será posible Que lo hagas también Con mi gote de iron Y en vez de eso Una pala Y dije Ostras Ostras Pues es muy posible Y voy a ver si el crafteo Que creo que existe No estoy muy seguro Creo que sé como se hace Y creo que existe Igual Me equivoco de mod Y por eso pues Ahora fallo en ello Aquí tengo los estos Pero se supone que sería Así Y así ¡Oh! Vale Tenemos una pala Que en teoría Siempre Siempre levantaría Porque hasta que no lo prueben No estoy 100% seguro Se está haciendo el día Perfecto Aprovechemos la mañana Bueno para Aprovechemos la mañana Para una miniatura ¿Por qué? Pues porque yo lo hago así En plan Chaval Parece El día de la venganza Un momento Dejad que salga el sol Porque esto está quedando En el típico momento Voy a poneros música de fondo Tú 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 mucho mejores de las que tenía anteriormente cosa que igual probamos luego, vale entramos y vamos por la línea del metro no, 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 obsidiana teníamos si no me equivoco, justo nada más bajar, vale, pues venga vamos a probar si este pico de verdad sirve para esto y en cuyo caso sirva, en caso de que sirva disculpad que a veces no sé como estructurar las frases, en caso de que sirva este pico, conseguimos obsidiana y nos hacemos el portal al nether, así avanzamos en planeta vegetal, no hay que, vamos a otro nivel en esta temporada, vamos a otro nivel macho, probemos probemos a um vale, vamos a probar mejor aquí que igual nos sirve, que esto es mmmm si sirviese sería la leche y si no, pues mira, hemos aprendido por favor que valga esto está tardando mucho en picar la obsidiana, porque un pico normal no tarda tanto, un pico de diamante normal no tarda tanto para picar obsidiana y aquí presenta ciertas dudas la situación en caso de que sirva merece la pena el tiempo que tardas sirve ok ok perfecto ahora si mismo proceso tiramos agua que bien, que bien, que bien, que bien chaval, como me estáis poniendo me estáis desquiciando un poquito vosotros vale, mira, se os va a acabar el cachondeo ala que te pasa, gritas ahora que yo también tengo fuego que también tengo fuego crack vale, cuidado que por detrás tenemos a otro genial, venga ahí lo llevas ahí estamos, vale, esto parece el típico lugar donde si podemos conseguir mucho mucha obsidiana oye pues esto, personalmente me encanta es decir, ostras tío merece mucho la pena pensad que si que es cierto que da la sensación de que como que tardas más a la hora de conseguir un bloque de obsidiana pero evidentemente si consigues 5 o 6 a la vez uuuh quitas, quitas muchísimo tiempo si llena sería el material que más complicado es de picar y que más tedioso llegue a ser porque te lleva mucho tiempo uuuh tío, de verdad, me está sorprendiendo porque esta temporada no hay episodio que no hagamos algo que nos permita avanzar más deprisa y... y más deprisa vale, no pasa nada, no punda el pánico, no punda el pánico si quito esta mmm... me tengo que dar mucha prisa para colocar luego el agua, eh va a caerme lava seguramente a los bloques que vaya a conseguir, pero es que no me queda otra vale, deprisita lo hacemos así, amigo mío vamos, vamos, vamos escucho a un enemigo que no conozco cual es diría, madre mía, que emocionante ver como mueves ese, ese martillo lo sé, te gusta como mueves el martillo, eh el martillo de vegeta uuuh, chaval, si tenéis ataques epilépticos ahora mismo, tranquilo uuuh, uuuh 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 enemigos, vale voy a dejar que se cargue un poquito esto para tampoco jugarme la demasiado, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, no veo ninguna daño cercana, esto ya no me mola, voy a poner aquí un punto, o bueno a ver si con el workbook este, un segundito, entrada, no salida mejor, salida, hecho, funcionará esto tío, es decir, clic derecho, no, a ver, a ver, a ver, me equivoco, shift, clic derecho, ahí lo llevas, clic derecho, cielo, vale, y ahora, sin necesidad del portal, clic derecho, salida, ok, esto es la leche de cordero, perfecto, perfecto, esperamos a que se cargue un poquito esto, en cualquier momento podemos venir aquí, o incluso irnos a casa si nos vemos super apurados, así que ya, quieras que no, voy con mucha más confianza por el nether, porque sé que en cualquier momento, vuelta para casa, y tirando millas, vale, comemos la batata, increíble, y tenemos cuarzo, bueno, espérate, que claro, el cuarzo yo a dar también lo cojo a unos niveles que alucinan, no, vámonos, vámonos, si es que ahora sí, ahora sí merece la pena esto, fuá tío, esto es que es, no, no, si me va a quedar sin serie, en dos meses me quedo yo sin serie, macho, si seguimos avanzando a este paso, vale, esto por aquí, perfecto, madre mía tío, madre mía niño, madre mía, pero más cuarzo, más cuarzo si cabe, más cuarzo y más bloques, estos bloques es que esto, ufff, nos vamos de aquí, seguimos por aquí, mira, 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 si es que, si es que cojo materiales como si no hubiese un mañana, mira, 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 que me hincho, que me hincho, que me hincho, pero si es que es mejor quitar este y automáticamente, ah, si quitas uno cercano al cuarzo, también se lleva el cuarzo, bueno, ni he hecho aposta, perfecto, a ver, quitamos este, vaya, este no, no sale, no, hay alguno que le cuesta más, hay alguno que le cuesta más, vale, y esto por aquí, y esto por acá, y ahí lo llevas, vale, tenemos un montón de cuarzo, de hecho tenemos cuarenta y cuatro y cuarzo, un montón de bloques, de piedra del nether, salimos, y salimos, ya no sé ni por dónde se vuelve, es que me da igual, porque tenemos el libro, ahora, como muera aquí, ahí sí podemos hacer una liada de estas que dices, uff, esto hace historia, ¿sabes? pero no vamos a morir, ¿por qué? porque somos unos cracks, y ya está, y necesito un pico normal, este por aquí, perfecto, entonces, pico normal, y salimos, ¿dónde puede haber una fortaleza? no me has atacado, ostras, que sí me he atacado, a tu casa, chaval, pero si no, no les he atacado yo, yo no les he atacado, uy, 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 oh, vale, esto, con la pala nueva, dime que puedo conseguir un montón, uy, que están en la pala, ostras, ostras, plantaciones, plantaciones, ya con esto, plantaciones más que de sobra, ahí lo lleva el mochuelo, todo lo que quieras, si es que así me lo llevo todo, si es que así me lo llevo, madre mía, tío, esto incluso lo puedo poner en la parte inferior de mi casa, para que los enemigos vayan mucho más lentos, a la hora de perseguirme, vale, necesito un pico normal también, esto por aquí, perfecto, uff, hey, buenas a todos, guapísimos aquí Vegetta, 777, en un directo de Planeta Vegetta, y tranquilos, que no ha sido un fallo de grabación, ni nada por el estilo, sino que seguramente hayáis visto una mini transición, diréis, ¿qué ha pasado? Pues básicamente, compañeros, que el Minecraft me ha petado de una forma que no hay solución, diréis, ¿y eso Vegetta? Bueno, he encontrado la solución, y es básicamente, que hablando con diferentes personas, vosotros habéis visto una mini transición, pero han pasado un total de, en torno a 45 minutos, 50 minutos, más o menos, que he estado hablando con un montón de personas, y ya sé lo que ha pasado, el problema es que tengo muchos mods instalados, y al parecer, un enemigo que se genera en el Nether, y otro enemigo que se genera también en esta dimensión, hacen que el Minecraft se crase por completo, que pete, ¿sabes? Y da igual que vuelvas a intentar entrar, que automáticamente te crasea, porque el enemigo se ha generado justo enfrente de ti, entonces, ya ha sido solucionado, pero evidentemente, esa partida no se puede volver a cargar, y he tenido que conseguir, o digamos, la anterior, que tenía guardada, que sería esta, ¿de acuerdo? Antes de comenzar el episodio, entonces, os pido de verdad que mil disculpas, hay veces que pasa este tipo de cosas, y antes de nada, y antes de continuar, o coger las cosas del creativo, os quiero pedir permiso, ¿vale? Para que me dejéis, pues, coger la armadura y demás que habíamos hecho en este episodio del creativo, y poner el portal al Nether, dejarlo todo igual, y en el próximo episodio empezar desde ese punto, ¿vale? Ya prácticamente iba a acabar el capítulo, en poco tiempo, porque si encontraba una dungeon, tenía pensado dejarlo, pero justamente, de hecho he estado viendo el vídeo anterior, bueno, el vídeo que vosotros habréis visto hasta el momento, ¿no? Y justo cuando entré al Nether, a la derecha, me he fijado que había una dungeon, es que de verdad que os digo que no me había dado ni cuenta, mientras estoy comentando y estoy grabando, pues sí que es cierto que se me va de santo al cielo, y finalmente he conseguido localizar una dungeon, nada más entrar al Nether, a la derecha, cosa que si queréis, bueno, pues para el siguiente episodio lo hacemos, así que prácticamente poco puedo hacer, el oso ya, pues, se va a quedar allí, pero bueno, el caso que de verdad que os pido mil disculpas, sabéis que hay veces que no dependen este tipo de fallos de mí, ni mucho menos, y todo lo que tengo ahora mismo, pues, es con lo que he comenzado, si no me equivoco, el episodio, así que simplemente lo que tendríamos que hacer sería, pues, que me deis permiso, ¿de acuerdo? Si no os importa, ponedmelo en los comentarios, eh, de coger, pues, la armadura del creativo, quitar, evidentemente, los diamantes que haya utilizado, lo que haré será ver el vídeo, saber cuántos diamantes y cómo tenía el inventario colocado, colocar exactamente los mismos materiales, y en el siguiente episodio empezar desde ese punto, ¿vale? Si no os importa, yo creo que sería lo más lógico para no perder todo lo que hemos hecho durante este capítulo, que ha sido bastantes avances, a su vez hemos llegado al Nether, hemos conseguido un montón de cosas, y me fastidiaría un poco. Hay una cosa que se va a perder sí o sí, que serían los niveles de experiencia adquiridos por la espada de diamante, pero también los compensamos con que tendríamos un pico, o en este caso un martillo, o en perfecto estado, ¿no? Entonces, bueno, pues, no sé, de verdad que me fastidia mucho, más que a vosotros me fastidia a mí, porque sabéis que soy muy... ¡Oh! Sabéis que soy bastante, pues, perfeccionista en todas las cosas, y de todos los enemigos que hay, justamente uno, macho, hacía que se crease el Minecraft, así que nada. No, de hecho creo que tengo más patatas. Ah, vale, 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 porque antes, vale, antes de comenzar el episodio fui a casa y volví. Bueno, olvidaos, el caso, que de verdad que os pido mil disculpas, y que en el próximo capítulo, si queréis, empezamos desde ese punto, ¿vale? En el que ya tengamos todo y hayamos cogido todos los materiales. Me cabreo un poco dejarlo así, tío, pero es que yo creo que va a ser lo mejor, y también quiero, pues, pediros permiso para que me digáis qué os parece si lo hacemos de este modo, o por el contrario, pues, de nuevo lo intento conseguir todo, que tampoco hay más misterio, ¿vale? Sería volver a conseguir una pala, por un lado, hacer un portal al Nether, y poco más, ¿vale? Porque tampoco... una pala de diamante, si no me equivoco, un montón de bloques del Nether, y obsidiana, si acaso. Sería todo lo que teníamos hasta el momento, así que yo creo que aquí lo voy a dejar, antes de liarla más, de hecho vamos a ir a casa si queréis, y ese... había visto yo aquí un animal... ¡Uy, qué bonito! Bueno, el caso, vamos a ir a casa directamente hasta el hogar, perfecto. Ah, no, 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 al cielo, es que yo digo que el episodio lo comencé más tarde, cielo, y dejé varias patatas, no sé exactamente en qué cofre, pero yo siempre dejo las patatas por aquí. Vale, entonces, el caso, dejamos patatas, de momento, mira, es que solo tenemos una de estas. ¡Ay, señor mío! Y bueno, pues, como podéis comprobar, lo que vamos a hacer va a ser estos 44 diamantes, y después vuelvo a hacer el crafteo, ¿vale? Esto no, esto me da igual hacerlo de este modo. Vale, ahí lo lleva, si queréis, mira, lo hago en un momento para que veáis que no hago trampas, es decir, ojo, que me fastidia mucho que penséis a lo mejor que hago trampas, y no quiero que eso sea así. Vale, esto por aquí, ya sabemos cómo funciona, entonces, evidentemente ya no hace falta que lo pruebe, durante el episodio, hacemos el pico de diamante, ahí lo llevas, que sabemos ya que con obsidiana funciona, y nos faltaría, si acaso, el pico de iron, que sería con este iron, pues hacer el pico de iron. Bueno, la pala de iron en este caso, esto por aquí. Vale, si no me equivoco, esto sería lo básico, y ahora automáticamente me voy a otorgar, pues si me dejáis vosotros, pues lo que viene siendo la obsidiana y los materiales que tenemos, ya está, sin más, ¿vale? Entonces, aquí lo dejo por hoy, el próximo día continuamos con lo que me digáis vosotros en los comentarios, y de verdad que mil gracias por seguir apoyando la serie, y si veo que os sigue gustando tantísimo, pues la seguiremos trayendo con esta frecuencia del canal. Dicho esto, me despido por hoy, un besazo, muchísimas gracias, y de verdad que, de nuevo me disculpo. Y nos vemos en el siguiente gameplay, chao, chao.